Después de lo que ha pasado, don Miguel, no queda más remedio que levantarse en armas contra el mal gobierno, juntar un ejército. Motivos no faltan, Ignacio. Fíjate en lo que nos han hecho. Este mal gobierno se vale de los más viles medios para engañarnos. Se prostituyen las autoridades. No hay ninguno que sea honrado. Y lo que es peor, tienen aterrorizados a los indios. Yo creo que ya no queda de otra, señor cura. Solo lanzarnos a la revolución. Lo he considerado. Pero te confieso que me cuesta mucho trabajo pensar en la guerra. Y que mueran mis semejantes. Señor cura, es el único remedio para acabar con el mal gobierno.